Juvenil mayor, individual femenil. La señora señora de la ciudad, el ciudadano y el canso de Monteras, el polo técnico. En el tercer lugar, Karina Zeta, Instituto Político Nacional. En el tercer lugar, Gemma Casas, Nuevo York. En el segundo lugar, Selena Morales, Sonora. En el tercer lugar, Iniela Sánchez, Jalisco. En el tercer lugar, en el tercer lugar,